La tengo bebiendo el link, bebiendo el link, eh, ya no le gusta la pelco, no, ahora quiere el link, eh, la tengo bebiendo el link, bebiendo el link, eh, ya no le gusta la pelco, no, ahora quiere el link, eh, si fue pagar el culo fue pa' que lo muevo, modelamos con los mayeles, de Gucci le cumbre cartera, no me toco cuando yo quiera, ya matan los manchis de la colombiana, río con Domi y venezolana, tengo los culos ready pa' los panas, ya nos pagamos el precio. Gracias por ver el video.